a los compañeros legisladores. Primero, gracias a quienes han tenido la amabilidad de respaldar esta solicitud que no tiene otro objetivo sino hacer justicia con una provincia que aporta significativamente, enormemente, históricamente al desarrollo económico del país. Para nadie es desconocido lo que representa el oro en la economía ecuatoriana. Para nadie es desconocido lo que estamos viviendo en este momento con este estado de excepción planteado por el presidente de la República frente a la incursión del Delta de un virus que es la modificación del COVID que ha costado muchas vidas pero aparte de las vidas y las enfermedades ha costado la paralización en parte de la economía de esta provincia generadora de riqueza a través de la actividad bananera, camaronera, pesquera, minera en definitiva todo lo que representa una provincia que históricamente constituye un renglón importante en el apoyo al presupuesto anual en la vía de los ecuatorianos. Esta petición está respaldada por el sentimiento de todos los sectores productivos en las que se ha socializado no solamente inquietud particular de Carlos Franquez y así lo he hecho ver a distinguidos amigos legisladores por encima de las diferencias políticas que nada tienen que ver no solamente en cuanto se refiere al oro mañana puede ser cualquier otra provincia como ocurrió en su momento con Manavit como ocurrió en su momento con Emeraldas en la que el Estado ecuatoriano rebajó el IVA a esas provincias con toda la justicia y el derecho y además incrementó el IVA al 14% para precisamente enfrentar esa crisis que en su momento vivió con los movimientos sísmicos tanto Manavit como Emeraldas este no es un movimiento sísmico pero es un movimiento que la naturaleza nos impuesta a la salud de los ecuatorianos a la paralización de sus actividades diarias eso es tan duro como lo otro de esta manera que yo tengo la seguridad y apelo a la sensibilidad suya señora presidenta y por supuesto de los colegas legisladores con quienes les agradezco a los que han tenido la amabilidad en la representación de los diferentes bloques ese gesto de amistad ese gesto de solidaridad no con Carlos Falquez sino con esta provincia que es generadora de riqueza históricamente y termino brevemente sumémosles a algo que venimos viviendo no Loro también Guayas también Emeraldas también Los Ríos y todas las provincias productoras de banano señora presidenta y señores legisladores se está pagando la caja de banano a dos dólares cuando el precio oficial es 6.30 muchas veces menos de lo que cuesta la misma caja de cartón a 1.80 eso se suma a la crisis que hoy vivimos por una conciencia ingrata de tal manera que más allá de lo que apiro que las autoridades correspondientes del Ministerio de Agricultura pongan fin a este abuso de determinados exportadores no podemos negar la dura realidad que hoy vive una provincia eminentemente bananera que sumado a este estado de sección de 45 días afecta enormemente la economía de una de las provincias mantenedoras de la actividad económica de la patria muchas gracias señora presidenta y señores legisladores gracias por su actitud de justicia de solidaridad admitiendo algo admitiendo algo de estos exhortos que a veces se han desnaturalizado y estamos de acuerdo en mis años como legisladores pues muchas veces han habido exhortos por quítame estas pajas y esto no es una quítame una paja esto es un exhorto una solicitud al poder central al gobierno central al presidente de la república para efectos de que le dé una mirada a una provincia que acostumbrado a pagar su tributo no ahora sino siempre no estamos diciendo no queremos pagar tributos si los queremos pagar no, no, no no es que estamos evitando pagar los tributos lo que queremos son facilidades de tiempo para cumplir nuestros tributos nuestros compromisos con el estado como siempre lo hemos hecho señora presidenta y señores lideradores históricamente el sector productivo de esta provincia muchas gracias muy amables culmina así la intervención